Y nosotros estamos acá, ¿verdad?, haciendo atención al público, acá en la dirección regional, ¿verdad?, somos un ente descentralizado. Entonces, recibimos todas las inquietudes, ¿verdad?, le damos entrada a las notas que vienen, todo lo que podamos solucionar acá, ¿verdad?, tratamos de darle respuesta a la gente. ¿Llegan personas de diferentes puntos del departamento? De todo el departamento de Itapúa se llegan hasta las oficinas. Más por el título, porque no es el título, ¿verdad?, hay que dejar de pasar nada, ¿verdad? Sí, tema de títulos, ¿verdad?, y otras cuestiones que tienen relación con eso, ¿verdad? ¿Hora de la atención acá en la oficina? Nosotros estamos ahora, ¿verdad?, con este nuevo horario, ¿verdad?, que es ya desde el año pasado. Estamos desde las 8 de la mañana a 15 horas. Estamos trabajando por cuadrillas, ¿verdad?, un grupo estamos 5 días y otro grupo 5 días. Trabajamos así ahora. Por eso es interesante cuando la gente va a venir, primeramente llamen a la dirección regional para preguntar, ¿verdad?, si se les va a poder ayudar en el día en que se llegan o le informamos qué día pueden venir. El número de acá es el 071-20-3475. ¿En ese número se pueden poner? Sí, en ese número se pueden poner en contacto para saber, como le digo, porque hay secciones en la cual solamente tenemos un funcionario, entonces no se le va a poder ayudar cuando vengan si ese funcionario no está. No somos mucho en la dirección regional, pero también por protocolo, ¿verdad?, estamos trabajando en cuadrillas.